Un día tienes estilo para llamar mi atención Me tiras dardos pa' aliviar tu corazón Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes pa' dónde vas No es pa' que te arrendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvidan Oh Oh La golly, you, you got me stressin' Thinkin' about sexin', baby, keep me company Dame de tu fan, ya pégame la nalga Aunque tú no sea pa' mí I got that night-night, pretty man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got an empanada mama that he love to eat Love, like Jackie Tú eres mi tigre Muérdeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' que te arrendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Donde pone el ojo pone la bala Tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salto a cero, ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen así A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me conviene Pero me encanta ese dentro lo tienes Le pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir, Joribí Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' que te arrendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' que te arrendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Oh, 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 oh La golly You, you got me stressin' Thinkin' bout sexin', baby Keep me company Dame de tu fan Y apégame la nalga Aunque tú no seas por mí I got that night-night Put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing From face to feet I'm from the Bronx But I got a Georgia peach I got an empanada mama That he love to eat Lo voy a la hecha aquí Tú eres mi tira Muéldeme duro de este culo Nunca te olvide Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' que te arrendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dónde pone el ojo pone la bala Tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salto a cero, ya ni lo pienso Beso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen así A ti nunca te dirijo A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta ese riento lo tiene Le pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir, honeybee Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me convienes Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Un día Tienes estilo Para llamar mi atención Me tiras tardos Pa' albir tu corazón Oh Y por más veces que trate Oh Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh 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 That girl like you You got me stressin' Thinkin' about sexin' Baby, keep me company Dame de tu fan Y apégame la nalga Aunque tú no seas pa' mí I got that night night Put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing From face to feet I'm from the Bronx But I got a Georgia peach I got an empanada mama That he love to eat Lo voy a la hecha aquí Tú eres mi tigre Muéldeme duro de este culo Nunca te olvides Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Cuando pone el ojo pone la bala Tiro el banco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salto a cero, ya ni lo pienso Beso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen así A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta ese dentro lo tiene Te pongo perra pa' ti Ya no quieres tu mente Nunca va a salir, honeybee Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' qué quedar un día Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un día te asestido para llamar mi atención Me tiras dardos pa' mirar tu corazón Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde va Me pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Para que ganarte Tú, tú got me estressing Thinking about sex Baby, keep me company Damele tueuphane Pecá-me la nalga Aunque tú no seas para mí I got that night-night Pretty man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing From face to feet I'm from the Bronx But I got a Georgia peach I got an empanada mama That he love to eat Lo voy a check-in Pero me tire Muérdeme duro de este culo Nunca te olvide Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me ataca una matada, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida ¿Dónde pone el ojo? Pone la bala, tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos, salto a cero ya ni lo pienso Beso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos Me drogan tus labios, tus bíceps me ponen lleno A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G Tú tienes buena puntería, sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tira tanto y no me contiene, pero me encanta ese tanto lo tiene Me pongo perra pa' tía, no quede tu mente, nunca va a salir hardy B Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darle pa' que quede rendía Me ataca una matada, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Un día, tienes estilo para llamar mi atención Me tiras dardos, pan y de tu corazón Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darle pa' que quede rendía Me ataca una matada, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Me ataca una matada, tú a mí no me conviene Me ataca una matada, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh 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 Pero si me robas dos besos, salto a cero ya ni lo pienso Beso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos, me drogan tus labios Tus bíceps me ponen lleno a ti Nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G Tú tienes buena puntería, sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta, ese dentro lo tiene Me pongo perra pa' tía, no quede tu mente Nunca va a salir, honeybee Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan la matada, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, oh 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 Me tiras dardos pa' anir tu corazón Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes pa' dónde va No es pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida That garlic, you, you got me stressing Thinking about sex and baby keep me company Dame de tu faya, pígame la nalga aunque tú no sea pa' mí I got that night, night, pretty man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got a environmental mama that he love to eat Lo ook enируce, tú eres mi tira Muéndeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me ataca una matada, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida ¿Dónde pone el ojo? Pone la bala, tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos, salto a cero ya ni lo pienso Beso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos Me drogan tus labios, tus bíceps me ponen lleno A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G Tú tienes buena puntería, sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tira tanto y no me contiene, pero me encanta ese dentro lo tiene Te pongo perra pa' tía, no quede tu mente, nunca va a salir hearty B Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me ataca una matada, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida ¡Suscríbete al canal! Un día, tienes estilo para llamar mi atención Me tiras dardos pa' mirar tu corazón Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me ataca una matada, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Uh, uh, uh Oh, uh Da golly You, you got me stressing, thinking about sex and baby keep me company Dame de tu fan y apegarme la narga aunque tú no seas por mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got an empanada mama that he love to eat Lo voy a hecha aquí, tú eres mi tira Muérdeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me ataca una madre, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida ¿Dónde pone el ojo? Pone la bala Tiro el banco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salto cero, ya ni lo pienso Lo hecha pa' la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen lleno A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabe cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta que dentro lo tiene Me pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir, honeybee Tú tienes buena puntería Sabe por dónde darme Pa' qué quedar un día Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Gracias por ver el video Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama, la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, oh, oh You, you got me stressin' Thinkin' about sexin', baby, keep me company Dame de tu faya, pégame la nalga Aunque tú no sea pa' mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got an empanada mama that he love to eat Lo, hola, Chucky Tú eres mi tira Muéldeme duro de este culo Nunca te olvide Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama, la mía Todo eso a mí se me olvida Donde pone lo pone la bala Tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salto a cero, ya ni lo pienso Beso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen así A ti nunca te dirijo A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta ese riento lo tiene Le pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir, honeybee Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me convienes Pero antes que amas la mía Todo eso a mí se me olvida You diden Oh... 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 You diden How do you feel I could ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!